Desde el Club Regatas Corrientes compartimos imágenes de un seminario de Aikido que se realizó recientemente y empezamos a conocer algunas novedades sobre este arte marcial milenario. El Aikido es un arte marcial de defensa personal, de origen japonés, lo creó O-Sensei Morihei Ueshiba. Geográficamente, en la Argentina, ¿cuándo se empieza a practicar? Se empieza a practicar hace 50 años. El año pasado el Aikido en Argentina cumplió 50 años. Kurata-sensei es uno de los que trajo al Aikido a la Argentina, Miyazawa-sensei en otro tiempo y mi padre, Masafumi Sakatashi, en otro tiempo, pero más lejano. ¿En qué consiste? ¿Las formas? ¿El movimiento? El Aikido tiene todos movimientos circulares. La idea no es agredir a la persona, sino la idea es redireccionar su fuerza sin lastimarla. No es la idea que alguien me ataque y yo responda con violencia o lo quiera lastimar, sino darse cuenta que el ataque no tiene sentido y tratar de redireccionar esa fuerza sin violencia. ¿Elementos uniformes que se usan para practicarlo? El uniforme es una chaqueta, un pantalón, pantalón del equipo, el obi, que es un cinturón y los cinturones negros utilizan un hakama, que es una apoyera pantalón de 7 pliegues, que puede ser azul o negra. ¿Y el palo? No sé si está bien dicho. Esto es un bokto, un bokken, que es la réplica de un katana japonés, pero es de madera. También utilizan un yoh, que es un bastón corto, que mide 1,28 m. Y también se utiliza la réplica de un cuchillo, que es un tantó. Son todos de madera, es cuestión de utilizarlos sin lastimarnos. ¿Qué es lo que hoy se está viendo en Corrientes? Hoy se está desarrollando un seminario, el tercer seminario nacional en Corrientes. ¿Qué es lo que pretenden de estos practicantes? Pretendemos que sean cada vez mejores personas, así como dijo el sensei Sakanachi, que no nos estamos preparando para ir a pelear con nadie. Es para mejorarnos nosotros interiormente. ¿Quiénes quieren interiorizarse en este arte? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? Yo estoy dictando clases acá en Corrientes, desde el año 2000. Y en este momento tengo un dojo, que está por la calle Belgrano, al 3798. Calculando que el Aikido cumplió 50 años en la Argentina, ¿cuál es la proyección que tienen? ¿O qué es lo que esperan de este arte? Y esperemos que se siga difundiendo de la mejor manera posible, con seriedad y responsabilidad. La idea es que haya más practicantes de Aikido y que haya menos violencia. En un mundo en el que hoy predomina la violencia por cualquier cosa, tenemos que tratar de evitar. La violencia y Aikido conduce a eso. El Aikido es amor entre las personas. El no querer la violencia y tratar de ayudarse con el otro, con la tolerancia. Yo creo que le haría muy bien el Aikido a la Argentina en este momento, donde todo es bastante complicado y nos vendría bien una cuota de tolerancia y ayudar al otro.